El monitor de solilador que tenemos en la Universidad del Quindío tiene una batería independiente y se puede conectar a la luz eléctrica mediante el cable de poder. Tiene también un cable que le permite conectar los electrodos del paciente. Los electrodos vienen con colores que los diferencian, pero también tienen letras en inglés. Aquí por ejemplo está el brazo izquierdo, este es el polo a tierra, brazo derecho, pierna izquierda y brazo izquierdo. El botón principal es el botón de encendido, si lo giramos hacia la izquierda nos permite monitorizar al paciente y desfibrilar o cardiovertir. Si lo giramos a la derecha permite la función de marcapasos y de DEA. Vamos a encender el monitor. Aquí aparece el electrocardiograma del paciente, que en este momento se hace evidente, y nos muestra que tiene un ritmo sinusal. Con su onda P y su QRS estrecho. En el caso de la fibrilación ventricular, como es este caso, el paciente está en paro cardíaco, vamos a hacer la desfibrilación. Procedemos a cambiar el monitor para seleccionar la energía. Vamos a ponerle 200 joules. Retiramos las palas. Aplicamos gel. Cargamos. Y cuando estemos listos, le decimos al equipo que se retire y aplicamos las palas sobre el paciente. Retírense todos. Y continuamos haciendo RCP durante dos minutos. Las palas o paletas del desfibrilador se pueden adaptar también para uso en niños. Se hunde este botón y se tracciona hacia arriba. Y quedan paletas más pequeñas, obviamente con el gel y a una dosis de 4 joules por kilo. Para el caso de una taquicardia inestable, vamos a hacer cardiversión sincronizada. Previamente se le explicó al paciente el procedimiento. Se le aplicó analgesia con fentanil 100 microgramos y sedación con midazolam 2 miligramos. Procedemos a girar el botón. Seleccionamos la energía. Vamos a poner 100 joules. Y vamos a activar el modo sincrónico. Aquí se confirma. Nos debe salir esta muesca que aparece en la parte superior del monitor. Eso nos indica que vamos a aplicar una descarga sincrónica en el QRS del paciente. Vamos a aplicar las paletas. Aplicar gel. Y a decirle al equipo que se repite. Podemos cargarlo desde la paleta o desde el botón amarillo. Aplicamos las palas y aplicamos una presión sobre ambos botones. Inmediatamente después de esto, debemos verificar pulso y tensión arterial. Y esperar la reacción y mirar el monitor. Que rimo nos ha dejado la aplicación de la descarga. En el caso de una taquicardia ventricular o taquicardia de complejo ancho, lo más importante es determinar si el paciente tiene o no tiene pulso. Si el paciente tiene pulso, hay que mirar signos de inestabilidad. En cuyo caso, se aplicaría una cardioversión sincronizada como la que acabamos de ver. Pero si el paciente no tiene pulso, procedemos a la desfibrilación. Es un ritmo de paro. En el caso de las bradyarritmias, como es el que estamos viendo en este momento, tiene un bloqueo grado 3. Es imperativo, más que aplicar atropina, que en algunos casos es contraindicado y puede ser contraproducente, aplicar el marcapasos transcutáneo. Nos podemos valer además de goteos de dopamina o de otros inotrópicos que nos mejoren la función cardíaca. Pero es imperativo el uso del marcapasos transcutáneo. Por tal motivo, vamos a seleccionar la función marcapasos, que está en el lado derecho de nuestro desfibrilador y marcapasos. Para la función marcapasos, debemos retirar las palas que vienen en esta porción, girando el botón hacia adelante y retirándola. Y seleccionamos los parches para el marcapasos, aplicando en esta porción. Aplicamos los parches sobre el paciente. Para la función marcapasos, nos vamos a venir a esta perilla que nos permite una frecuencia cardíaca de base, en este caso está a 70 latidos por minuto. Y mediante este botón vamos a seleccionar los miliamperios que vamos a aplicar sobre el paciente. No sobra decir que al paciente hay que ponerle algo de analgesia y sedación, ya que va a recibir descarga eléctrica con este aparato. Vamos a seleccionar 20 miliamperios para empezar. Y hundimos el botón iniciar estímulo. En este momento el paciente ya está presentando espigas que sensan, pero no capturan el ritmo cardíaco al paciente. Por tanto, vamos a dar otra vez nuevamente Enter y vamos a subirnos a 40 miliamperios. Y vamos a ver el comportamiento. No hay todavía captura del ritmo. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir a 60 miliamperios. Allí ya vemos cómo la espiga captura el ritmo y genera un QRS ancho, un QRS ventricular. El paciente inmediatamente debe empezar a mejorar sus síndromes vitales. Lo siguiente a hacer en este caso es preguntar o tomar la presión arterial y el pulso del paciente para verificar que efectivamente haya mejorado. Otra de las funciones que tiene este monitor es la función de desfibrilador externo automático. Esto permite que el equipo que no tenga entrenamiento avanzado pueda hacer un entrenamiento básico y aplicar descargas. No se recomienda descarga. En pausa. Si es necesario, inicie RCP. En este caso él ya va marcando el ritmo de las compresiones y nos va a decir en qué momento hacemos las ventilaciones. Él detectó que tiene un ritmo no desfibrilado y si el paciente está en paro, obviamente requiere la RCP. Respire. Respire.